Buenas tardes, buenas noches, mi nombre es Joel Florian, voy a estar dándoles una breve explicación de los pasos que yo tomé para resolver la primera fase del proyecto. Como requisito para el curso de Inel 41006, microprocesadores se asignó a diseñar un sistema de semáforos enlazados abiertos que seguirá una secuencia especificada en las instrucciones. Para comenzar les daremos un vistazo al hardware, les daré una breve explicación del funcionamiento y luego veremos cómo funciona la parte del software. Aquí se muestra el esquemático que utilicé para construir el circuito que representa a los cuatro semáforos que se van a utilizar. Dos de esos semáforos van a estar colocados en una carretera principal y dos en una carretera secundaria. Si decimos que la carretera principal va de norte a sur, pues se van a utilizar estos dos semáforos. Y si decimos que la carretera secundaria va a ir de oeste a este, se van a utilizar estos dos semáforos. Volviendo al esquemático, estos indicadores que están aquí se utilizan para saber qué puerto y qué pin lo voy a asignar a la base de cada uno de estos transistores. Esos pines lo que van a hacer es proveerle un voltaje a la base del transistor. En mi caso, por ejemplo, yo utilicé el puerto 1 pin 0 para esta base del primer transistor, el puerto 1 pin 1. Para este segundo transistor les hice sucesivamente, puerto 1 pin 2, puerto 1 pin 3. En la parte de abajo también hay unos transistores. Aquí yo utilicé el puerto 1 pin 4, pin 5, pin 6 y pin 7 acá. Estos resistores se utilizan para limitar la cantidad de corriente que va a pasar a través de la base de cada uno de estos transistores. Cabe destacar que estos transistores son PNP. Lo que significa que se necesita un voltaje positivo de emisor a base para que se crea el canal de conducción. Si se crea el canal de conducción, el transistor se comporta como un circuito cerrado y permite entonces que haya un voltaje positivo en el ánodo de cada uno de estos diodos que están aquí. Este, de este, de este y de este. Este resistor funciona similarmente a este, lo que hace es limitar la cantidad de corriente que puede pasar a través del diodo. Similarmente funcionan estos otros tres transistores, ¿no? Y lo que hacen es controlar si hay un voltaje positivo en el ánodo de cada uno de estos diodos. Lo único que en este caso fue para los diodos emisores de luz verde, en este caso va a ser para los diodos amarillos, rojos y los diodos azules, ¿no? Que van a representar la flecha del solo, ¿no? Que hay en los semáforos. Viendo aquí para la parte de abajo, estos transistores son NPN, lo que significa que se necesita un voltaje positivo de base a emisor para que se cree el canal de conducción y el transistor se comporte como un interruptor cerrado, ¿no? Estos resistores funcionan similarmente a los de arriba, son para limitar la cantidad de corriente que pasa por el transistor. Y pues generalmente, ¿verdad? Estos transistores se utilizan para uno seleccionar qué bombillas yo quiero prendidas, ¿verdad? Por ejemplo, si enciendo este, pues se encienden las bombillas verdes y estos transistores de abajo me controlan qué semáforos yo quiero que estén encendidos en un momento dado, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo quiero encender las bombillas rojas para estos dos semáforos que están aquí, pues tendría que entonces enviarle un cero a la base de este transistor para que básicamente se comporte como un interruptor cerrado, me provee un voltaje positivo a la base de estos dos diodos y necesitaría también enviarle un uno a la base de este transistor para que entonces haya un voltaje positivo de base a emisor, se comporta como un interruptor cerrado y básicamente se completa el circuito, ¿no? Tengo el voltaje positivo en los dos ánodos y al esto ser un interruptor cerrado, tengo entonces el voltaje bajo, ¿no? Que va a ser tierra Ahora entonces veremos el funcionamiento del software Estoy utilizando IAR Embedded Workbench para entonces escribir mi programa en lenguaje de ensamblador En esta primera línea estoy incluyendo el header file, después tengo líneas de código necesarias para identificar el programa Aquí defino el vector de interrupciones reset Y aquí estoy definiendo varias constantes que voy a estar utilizando más adelante en el programa Y aquí entonces comienza mi programa Primera instrucción voy a estar definiendo el tope del stack Aquí estoy parando el watchdog timer Y definiendo mi puerto 1 Todos los pines del puerto 1 como salida Y aquí estoy simplemente limpiando el contenido de ese puerto 1 Aquí entonces defino que pines voy a estar utilizando Para que cosa, ¿no? Utilice los primeros 4 pines para los diodos emisores de luz Y los próximos 4 para los semáforos, ¿no? Los semáforos de la carretera secundaria están en los bits más significativos Seguidos por los de la carretera primaria Y aquí entonces comenzamos el programa Con el parpadeo de las bombillas amarillas Para entender el funcionamiento del programa Primero veremos las subrutinas que se van a estar utilizando en el mismo La primera que se utiliza es Delay Delay es una subrutina que genera un tiempo de espera de 0.25 segundos Como el microcontrolador opera a un megahertz Pues yo necesito generar cerca de un millón de ciclos de reloj Para que haya pasado un segundo Después de varios experimentos y pruebas Determiné que una buena representación de que ha pasado un segundo Es después de que se hayan generado un millón cuarenta y nueve mil ciclos de reloj Una vez sé cuántos ciclos necesito para generar un segundo Ya sé cuántos ciclos necesito para generar un cuarto de segundo Que sería dividir un millón cuarenta y nueve mil entre cuatro Que da doscientos sesenta y dos mil cuatrocientos diez ciclos de reloj La instrucción decrement genera un ciclo de reloj Mientras el jump if not zero genera dos ciclos de reloj De aquí se podía proceder de varias maneras Yo decidí iterar dos veces Y en cada una de esas iteraciones generar la mitad de estos ciclos de reloj Que sería ciento treinta y un mil doscientos cinco ciclos de reloj Y por eso entonces fue que escogí este número para la constante delay uno Porque cuarenta y tres mil setecientos cuarenta Si lo multiplicas por los tres veces O mejor dicho por los tres ciclos de reloj Que se van a utilizar por cada iteración Te va a dar ciento veintiún mil doscientos Mejor dicho ciento treintiún mil doscientos veinte Que va a ser este número multiplicado por tres Y como se itera dos veces Pues se va a llegar a un total de doscientos sesenta y dos mil cuatrocientos diez ciclos Que van a ser cero punto veinticinco segundos El total que me va a generar delay La próxima subrutina que se utilizó es delay LED Esta es una subrutina que me genera un retraso pequeño Que se utilizó para cuando se esté alternando Entre encender los semáforos de la carretera principal Y los semáforos de la carretera secundaria Por conveniencia yo escogí que el retraso tuviese un total de cinco mil doscientos cincuenta ciclos ¿Por qué? Porque un múltiplo de quinientos veinticinco mil Y quiere decir que después de que se hayan generado Quinientos veinticinco mil ciclos de reloj Se va a ver pasado En medio segundo ¿Por qué? Porque después de un millón cuarenta y nueve mil ciclos Ha pasado un segundo Ah pues si lo divido entre dos Aproximadamente quinientos veinticinco mil ciclos Que me va a generar el medio segundo Volviendo al programa principal Esta primera instrucción lo que indica es que se va a iterar Sobre todo este bloque de código cuatro veces La primera instrucción me enciende todas las bombillas amarillas Por cero punto veinticinco segundos Luego las apaga por cero punto veinticinco segundos Y lo vuelve a hacer cuatro veces ¿Por qué cuatro veces? Porque tengo dos delays de cero punto veinticinco segundos Que básicamente si lo itero cuatro veces Me va a dar un total de dos segundos En que las bombillas van a estar prendiendo y apagando O sea parpadeando Que es la misma cantidad que deben estar parpadeando Por dos segundos Para los steps cuatro y cinco Tenemos que vamos a iterar cien veces La primera instrucción lo que hace es que me enciende La bombilla roja de los semáforos de la secundaria Y luego entonces se encienden los de la primaria Esto se va a hacer cien veces ¿Por qué? Porque mencionamos anteriormente Que el delay led me va a generar cinco mil doscientos cincuenta ciclos Como tenemos dos delay led Pues los voy a sumar y los multiplico por cien Porque voy a iterar cien veces Esto va a generar quinientos veinticinco mil ciclos de reloj Y quinientos veinticinco mil ciclos de reloj Que es un total de un segundo Que es la cantidad de segundos En la cual deben estar ¿Verdad? En esa en esa en ese estado ¿No? De aquí en adelante el programa se vuelve algo repetitivo Donde ¿Verdad? Lo único que va a cambiar es la cantidad de segundos Que nosotros necesitemos que esté encendida Las bombillas Que bombillas se van a encender En la secundaria Y que bombillas se van a encender en la primaria ¿Ok? Se va a seguir generando ¿Verdad? Los steps que sean necesarios Hasta llegar al step treinta y cinco Donde entonces se va a repetir La secuencia infinitamente Brincamos a repeat Y repeat está entonces en el step diecinueve ¿No? Ahora veremos El proyecto en funcionamiento real Ya se le hizo download and debug al programa Ahora entonces pues veremos la demostración De la secuencia Vamos a comenzarlo Ahí Ahí está La secuencia